Un trágico final encontró el conductor de un vehículo quien manejaba a exceso de velocidad y chocó contra un tráiler en un paradero de la carretera 57, terminando prensado y sin vida dentro de los fierros retorcidos de su unidad. En punto de las 11 de la noche de este lunes, se reportó que en el kilómetro 235 se presentó un accidente entre un compacto y un tráiler, en donde se informaba de una persona sin vida en el lugar, motivo por el cual los cuerpos de emergencia se trasladaron inmediatamente hasta ese punto. En el lugar, encontraron un Chevrolet Sonic completamente destrozado. En su interior, yacía el conductor, quien fue identificado como Alejandro Trejo Rodríguez, prensado entre los fierros retorcidos y sin vida, luego de que chocó contra el costado de un tráiler de la empresa Torres Transportes Terrestres, que pretendía incorporarse hacia la carretera en la circulación de sur al norte. De acuerdo con los primeros peritajes realizados por la Policía Federal División Caminos, Alejandro Trejo se trasladaba a exceso de velocidad en dirección hacia Arteaga. Sin embargo, justo en el paradero de los tráileres, el conductor de uno de estos le quitó el derecho de paso causando la colisión. Además de los elementos federales, también se dieron siete elementos del Ministerio Público, adscritos al grupo de homicidios de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron conocimiento del deceso e integran la carpeta de averiguación para deslindar responsabilidades y dar con el paradero del trailero, ya que huyó del lugar. Para IRSE que informó, Christopher Banegas.